...como comerciante informado y al día de hoy se ha convertido en una networker profesional. Desarrolla Ganexec hace seis años y es reconocida internacionalmente por su alto nivel de liderazgo. Ha logrado conformar equipos en Norte, Centro y Suramérica. Así que quiero que me ayuden a recibir como este merecimiento a la rango diamante, Aura Sánchez. ¡Buenas noches, mujer de María! Bueno pues, gracias por esa comida tan bonita. Para mí es un honor que ustedes me hayan permitido quedarme hasta el día de hoy. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias a la misa local de liderazgo que hace posible que estos eventos se lleguen a cabo en excelencia. Gracias a mis diamantes por la invitación. Gracias a todos ustedes por darse esa gran oportunidad de estar hoy en este maravilloso lugar. Y una de las cosas que siempre hago cuando he podido subir el escenario es, primero, darle la gloria a la honra a Dios. ¡Amén! ¡Al que todo lo puede! Él permitió que tú y yo estemos hoy acá. Y mi lema es, determinación, decisión y acción. Porque a veces me quedan grandes esas palabras a mí, para pronunciarlas. Aura Sánchez, pues muchos estuvieron el sábado con nosotros. Una mujer, tengo muy poquito tiempo para comentarles un poco de mi vida. Soy una niña que fui sacada del centro de mi casa a los tres años. Perdí mi identidad durante mucho tiempo de estar de un lado para otro. Fui madre a los catorce años. Hoy soy mis abuelo. Y tengo 20 nietos. Espectacular, ¿verdad? Pero el día de hoy... Pero el día de hoy... Pero el día de hoy sentí una alegría tan grande en mi corazón, porque cuando mis hijos estaban chiquitos, nunca les pude comprar un regalo. O sea, yo siempre estaba donde las señoras que yo iba en el pueblo a lavar ropas, a cocinar o algo, mirando qué fuete de jabón. Rayo pecado, remendado con alambre, con el en la pabullita, una piudita y poderse rodar a mis hijos en nada. Porque nunca tuve para un regalo. En total, tuve ocho hijos. Tengo dos hijos muertos, seis hijos vivos. Soy de Espinal Tolima y vivía en el Juan Tolima. Hubo un momento de mi vida que me tocó tomar una determinación muy drástica y en la vida se toman decisiones y determinaciones y hay que actuar. Una de ellas era, acabo hoy con mi vida y la vida de mis hijos por mi situación económica que no me daba más. Ya nadie me daba trabajo en el pueblo, porque mis hijos se iban detrás de mí para donde quiera que llegaba. Y las personas me molestaban tantos niños. Y tenía que tomar la decisión de seguirle dando a mis hijos lo que los vecinos me pudieran dar o lo que yo pidiera de casa en casa. Un pedacito de cebolla, un poquito de aceite, un poquito de arroz. Ir a hacer rellenas a alguna casa, morcilla, no sé cómo le digan acá. Esperar que se cocinen esa agua, ese caldo, llevarlo y hacerle la sopa a mis hijos. Porque no había más. Y ser maltratada y golpeada y maltratada psicológica, perderme físicamente y de perderme totalmente. Estar en estado de precios. Y me tocó tomar la decisión, acabo hoy con la vida de mis hijos y la mía. O huyo. Y gracias a Dios tomé la decisión de huir. Y cogí a mis seis hijos y hasta no me crece fuego. Sin plata, sin ropa, sin comida y sin saber a dónde iba a llegar. Llegué acá en la calle, con seis niños, a un terminal de transporte. Sin tener a quién acudir y a dónde llegar y sin conocer una ciudad como Cali. Pero esa fue la decisión que yo tomé. Porque me juré que no iba a permitir que uno más de mis hijos se me muriera de hambre o de necesidad. Porque los dos que se me murieron, se me murieron por denuncia avanzada, por no tener para un medicamento. Y después de muertos tener que salir a pedir para un metálogo eternos. Les estoy contando algo así, muy leve, pero hoy vengo a decirles que no importa el todo el día ayer. No importa las circunstancias que viví, lo que importa es a dónde quiero ir, dónde quiero llegar. ¿Qué determinación voy a tomar en la vida? ¿Sigo siendo muy dura y permito que la vida se siga encaramando en mí y me lleve donde quiera? ¿O me convierto en un ganador, en un guerrero, en un conquistador, en un campeón? Debo mis limitaciones, debo mis vienos y me convierto en jinete. Me dedicarán a la vida y yo dirijo donde quiero llegar. Cuando llegué a Cali, seis niños, no sabía leer, no sabía escribir. No tengo un año después, solo sabía criar animalitos y así estaba criando a mis hijos, sin ninguna educación. Pero que esa determinación de si puede estar allá, tú la haces o la haces. Lavar ropa, lo que me tocara hacer. Tres años después, conozco a un señor que se llama Guillermo Banegas. Nos fuimos a trabajar en fincas, seguimos vendiendo tinto y empanada los dos. Mi diamante Guillermo les manda un fuerte abrazo y un buen día al saludo. Y entre los dos fuimos adelante con los hijos. Y no me rendí. Y saqué fuerzas de donde no las tenía. Y luego me enfermé gravemente en el 2008. Me dieron unos quistes mamarios de regreso. No podía ni siquiera mover mis brazos. Me impedían hacer las empanaditas y los clínicos. Y ahí llegamos a una situación económica muy difícil. Pero nunca me ha gustado quejarme. O sea, desde que salí del perro cambié la mentalidad de que yo soy responsable de mis saludos. Y que yo tengo que ver por mí, mi familia. Y cuando estaba en esa cama postrada, yo le pedí a Dios una oportunidad. Y vino un amigo, en el 2010, con una cama de tres en uno. Que yo sé que señores invitados ya les dieron a probar el tres en uno. Y nos dijo, tome este producto que le va a ayudar a regular sistema inmunológico y a elevar defensa. Porque locura, regula sistema inmunológico y a elevar defensa es nutrición, punto. Y empecé a consumir. Y después de estar consumiendo, me dijo, compártelo. Yo le dije, estoy en la cama, me estoy muriendo. ¿Y eso cuánto vale? Mil dólares. Mil dólares, ¿sí? Los dos están en el pico, mil dólares. Yo no, muchas gracias. No tengo fuerzas, igualmente me voy a morir. ¿Ya pa' qué? Ya no hay nada que hacer. Ya pa' qué plata. No tengo de don. Me dijo, consiga un amigo que me la preste. Usted mi amigo me la preste. Y si me puede, ¿quién me la paga? Entonces, y me llega y me dice, es que regla número uno de nuestra compañía no se presta plata y no se presta el producto. Y yo, y entonces, dijo, se la tiene que conseguir. Y si usted está en una cama, debe abriendo, debe servicios, le quitaron la nevera, la estufa, las cosas, porque tiene que venderlas para pagarlas los servicios que se han cortado. ¿Usted qué hace? ¿De dónde se agarran? Y si ya usted está pensando que se va a morir, que no hay nada más que hacer en esta vida, y que las esperanzas se perdieron. Y que quién me va a prestar dinero a mí en las condiciones en que estoy. El banco me da risa porque... Dije, bueno, voy a ir al banco a ver si de pronto... Y me llevaron... La persona que me iba a patrocinar me llevó, me hizo el favor de llevarme, me sentaron en una banquita y empiezan a hacerme preguntas. Ay, no señora, no califica. Yo no sé por qué ahora me llaman. Ahora es que califico. Y me dijo, hay un país que se llama Mecustaralandia, y hay unos señores que tocan puertas día a día y que cobran. Si quieres te traigo uno de esos, y yo muy quiso. Pero si no hay más, pues sacamos el detenido. Y me trajeron a un señores. Y se me vino toda la familia encima. ¡Uy! ¿Cómo se le ocurra dejarse robar? Ni retirar en esa cama. ¿Cómo se le ocurrió a usted hacer eso? Y yo, no, pues ya lo hice, ya no hay nada que hacer. A los 17 días llegaron 37 cajitas de 3 segundos. Y mi esposo todavía no sabía. Y él me dice, ¿qué es eso que está ahí? Le dije, mirad, es que hay 37 cajitas del cafecito que usted me está dando. Y debajo del colchón, hay un papel que me cogieron la mano y me hicieron un chulito. Y él miró y me dijo, ¿eso es una letra? Le dije, sí. Me dijo, ¿usted sabía cómo es muy interesante eso? ¿Y eso qué es? Me dijo, pues que hay que pagar el jato, hay que pagar el mal. Bueno, le regaló a toda la familia, los hijos, para que me regañaran. Y yo les dije, tranquilos. Miren, pueden pasar dos cosas. La primera, que esa vaga no sea mentiras, que nada de esto sea verdad, que eso no exista. Y que me engañaron. Pero, ¿sabe qué pasa? Como estoy tan grave, me voy a morir, los muertos no pagan. Tranquilos. Pero, ¿qué tal que sí funcione? Y a mí, don Fernando Gómez, me está diciendo que yo comparto la oportunidad. Y que si no me quedo callada, y me vuelvo la mejor comunicadora del barrio, y pongo esa bomba en la boca de todo el mundo, esa venta me va a volver millonaria. ¿Y qué tal que sea verdad? Y todos ustedes sean millonarios y a mí ser herederos. ¿Y será que sí? Sí. Cuatro años después, la latina me dijo, yo como que es verdad. Hoy tú estás sentado como un día que estuve, pero al menos tú viniste solo, o alguien que acompañó, te puedes mover. ¿Saben tomar café? Sí. ¿Saben hacer chulitos? Sí. ¿Saben leer? Sí. ¿Saben caminar? Sí. Hay algunos que saben hasta manejar carro como tú. ¿O no? Sí. Y entonces, esta oportunidad es para ustedes. Yo solamente les quiero decir hoy, que si una mujer como yo, he sido capaz de sacar adelante este proyecto, que he pagado un precio, sí, no se imaginan cuánto. Pero como todo en la vida hay que pagar precios, o ustedes creen que los dueños de grandes compañías apoyaron una varita mágica y la compañía se hizo? No. Invitieron tiempo, dinero, lágrimas, peleas, de todo. Y esto es una empresa que nos coloca todo para que usted no se moleste. Le colocan la infraestructura, le colocan el producto, le colocan el sistema, le colocan estos eventos, le colocan los líderes, le colocan personas que vengan y se emparen aquí. Usted solamente traiga a su amigo acá y quédese calladito y deje que nosotros aquí hablemos con usted. No necesita usted saber hablar. Imagínese. Y a mí me tocó, de 11 de la noche a 2 de la mañana, por casi 3 años, aprender a firmar mi nombre, aprender a escribir, porque quería superarme, quería salir adelante y empecé a soñar. ¿Saben por qué? Porque ganeser se trata de esperanza, se trata de sueños, se trata de pasión, se trata de corazón, se trata de amor. De eso se trata. Y yo empecé a pagar unos precios altos en una moto prestada con mi esposo. Hasta que nos caímos y no pudimos volver a estar en él. Mi esposo es aburra bien. ¿Y ustedes creen que yo amaré? No, yo seguí, porque empecé a soñar. Porque es como la historia de aquellos tres árboles que están en un bosque y un árbol empieza a soñar y dice, cuando yo sea un árbol grande, quiero que vengan los leñadores y me corten y me lleven a la casa del rey para que guarden los reyes y las reinas, las coronas y las joyas. Y el otro árbol dijo, cuando yo sea muy alto, muy grande y vengan los leñadores, quiero que me corten y me conviertan en un barco que navegue por el mar y que cargue a los reyes de la tierra. Y el otro árbol dijo, cuando Dios quiero ser el árbol más prontoso, grande y hermoso de todo el bosque y cuando sea demasiado alto, desde las ciudades me puedan ver y todo el que pase diga, ese es el árbol más grande y más hermoso que ha existido en todo el planeta Tierra. Y todos me vean y me recuerden y que nunca me quiten de donde yo estoy y me dejan ahí sembrado. Pasaron los años y los leñadores pasaban y nunca cortaban los árboles. Decir, no, estos árboles todavía no están, no sirven, esa manera no es tan buena. Y los árboles dejaron de soñar y escondieron sus sueños como cuando nosotros éramos niños y soñábamos. Y dejamos de soñar. Y aquellos árboles un día fueron cortados y uno fue cortado y llevado a una pesebrera para darle comida a los animales. Y él quería que en él se guardaran las joyas de la Casa Real y de los Reyes. Y el otro fue cortado y hizo una canola, hicieron una pequeña canola y la pusieron en un lado. y al pasar de los años el otro árbol fuerte, hundoso, fue cortado y convertido en una cruz. Y en aquella canola nació y fue la canola donde nació Jesús en ese pesebre. Se cumplió su sueño. Ahí pusieron la joya más preciosa de todo el universo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquella canola fue el instrumento para cuando Jesús le tocó navegar y pasar al otro lado. También se cumplió su sueño, cargó al Rey más grande de todo el universo. y aquel árbol que fue cortado en una cruz y estaba olvidado en una acerrilla fue la cruz donde colgaron a Jesús. Y todo el mundo la recuerda hasta el día de hoy. No sé tú cómo quieres revivir tus sueños y que te recuerde tu familia. Cómo quieres que te recuerde tus vecinos y ser historia e inspiración para el resto del mundo. Yo volví a vivir y volví a soñar gracias a esta maravillosa compañía, gracias a estas personas que me han ayudado a crecer gracias a que yo tuve la determinación y la decisión de cambiar el rumbo de mi vida, de ser diferente, de alejarme enseñar a manejar tacones porque andaba así, porque me paraba así, porque no creía en mí, porque no me gustaba mirar a nadie de frente, porque estaba frustrada en mi vida. Me dejé enseñar a que me digan cómo manejar un micrófono, a veces se me olvide un poco así, porque es así. Ya. Programación neurolingüística. Aprender a viajar a montar mi primer juego grande fue a Malasia, Singapur, Guadalajur, París, Penal. He viajado a cantidades de países. Ya viajo sola y me da miedo. Hace poquito estuve en Costa Rica y cuando llego a Costa Rica a una bandera y a más de dos canzones de su equipo. Así de grande que al recel y el señor le ha montado a la misma oficina y no me avisó. Llego a Perú, somos de su equipo. Me ganó el ser me mandó otra aquí y no me avisó. Llego a Panamá, somos de su equipo. Oye, pero si nunca había ido por allá. Llego a diferentes países. Los Ángeles, en California, espectacular, San Diego, San Francisco, un sueño desde niña que nunca pensé que se pudiera realizar. Veía las calles de San Francisco en una película cuando era niña, escondidas. Si me llegara, a ver, me pegaba. Y pude estar en San Francisco hace poquito. Estuve en Las Vegas, pero como lo que pasa en Las Vegas que se pide las Vegas no les puedo contar que pasen. ¿Qué estás soñando tú? Vuelve a soñar. Aquí hay una pasaporte de libertad para que tengas tus sueños, para que cambien la vida de tu familia y para que esta Navidad sea totalmente diferente y la del otro año mucho mejor. Y hoy le decía, me dio mucho gozo porque pude irme al centro comercial y comprar regalos para todos para llevármelos para Boyacama. Y le decía, todos mis nietos, mi familia, eso da gusto, que esta Navidad vaya por tu cuenta. Y si este año no pudiste hacerlo, tranquilo, el próximo año lo vas a lograr. Pero lo único que tienes que hacer es no rendirte, no retroceder, rendirse jamás en versión a los años. Pero eso, ahora señores invitados, si ustedes tuvieran el dinero para cambiar la vida de sus familias, volver a soñar, viajar, vivir la vida que merecen, harían este proyecto de vida. ¡Claro! ¿Seguro? No hay tiempo, ¿verdad? La gente dice, no tengo tiempo, yo me estaba muriendo, no tenía tiempo para perder. Porque el tiempo sí está. Toca programarnos, a qué horas te acuestas, a qué horas te levantas, no más televisión, no más domingos de familia por ahora yendo al parquecito, sino planea que el próximo año o su domingo sean por ahí en otro país con toda la familia. Si a través de este proyecto de vida tuvieses tiempo para disfrutar la parte de su familia ¿verdad? ¡Sí! No conozco a nadie, no tengo amigos tranquilos, yo andaba con un tapabocas, una gorra, botas pantaleras, un delantal y decía tinto, 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 empanaditas, ¿dejo una empanadita? No porque se le voló el pollo. Esas empanadas son las muchachas. Después la cama. Eso era lo que yo hacía, o sea, yo tenía mucha comunicación con las personas. Pero aquí no solamente encontraba a los, tengo una familia a nivel nacional, internacional. Ustedes son mi familia. Son mis amigos. Si no tienen muchos amigos como le pasaba a mi platino, aquí tenemos amigos y hacemos amigos para toda la vida. Amigos del tal, porque aquí vinimos a hacerla para quedarnos, que venimos aquí porque queremos que tú cambies y transformes tu vida. Así que para mí es un honor muy grande. Entonces, el tiempo es una excusa, el dinero es una excusa y los amigos son una excusa. Si tenemos tiempo, dinero y amigos, la vamos a hacer. Listo, chachos, ven aquí. Yo sé que sí. Y en esta Navidad quise contarles el sueño de aquellos árboles, porque estamos en Navidad. Porque yo en esta noche junto con mi platino, mi hija, porque ya tengo tres, tres hijos solos, un yerno, una hija, platina, próxima diamante. ¡Nos vemos a ustedes! Queremos desearles a ustedes una feliz, feliz, feliz Navidad, próspero, año nuevo, y por fin, y por fin se puede. ¡Lo vamos a hacer! ¡Lo puedo darme todo el día! ¡Muchas gracias! ¡El panito se puede hacer! ¡Feliz Navidad! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso!